Si odere a mi ser, ya da metado a mi ser. Si odere a mi ser, ya da su muerto y caer. Si odere a mi ser, ya da metado a mi ser. Si odere a mi ser, ya da metado a mi ser. Si odere a mi ser, ya da metado a mi ser. Si odere a mi ser, ya da metado a mi ser. Si odere a mi ser, ya da metado a mi ser. Si odere a mi ser, ya da metado a mi ser. Si odere a mi ser, ya da metado a mi ser. Si odere a mi ser, ya da metado a mi ser. Si odere a mi ser, ya da metado a mi ser. Si odere a mi ser, ya da metado a mi ser. Si odere a mi ser, ya da metado a mi ser. Si odere a mi ser, ya da metado a mi ser. Si odere a mi ser, ya da metado a mi ser. Si odere a mi ser, ya da metado a mi ser. Si odere a mi ser, ya da metado a mi ser. Si odere a mi ser, ya da metado a mi ser. Si odere a mi ser, ya da metado a mi ser. Si odere a mi ser, ya da metado a mi ser. Si odere a mi ser, ya da metado a mi ser. Música Música Música